Con la finalidad de coordinar esfuerzos, funcionarios del Gabinete de Gestión Departamental de Santa Ana sostuvieron una reunión. Dentro de la agenda, el tema más importante ha sido la exposición del Viceministro de Economía, el licenciado Mario Roger Hernández, que nos ha venido a exponer lo que es la encuesta de hogares, múltiple de hogares, que se desarrolló a nivel nacional hasta finales del año 2012 y que se ha empezado a dar a conocer ya todos sus resultados. Donde se han dado a conocer resultados positivos en cuanto al crecimiento que hemos tenido económico, los pasos que se han ido avanzando en cuanto a la situación educativa, también a la situación demográfica, a la situación misma incluso de la parte de la seguridad. En el encuentro destacó la presencia de la Viceministra de Gobernación, María Ofelia Navarrete. Específicamente yo vine porque estamos visitando los gabinetes con motivo de que estamos iniciando el último año de gobierno. Y entonces hay que hacer el énfasis en que tenemos que trabajar con entusiasmo hasta el último día. Asimismo, se sumaron los representantes del Ministerio de Educación y la Defensoría del Consumidor. Bueno, en cuanto acá a lo que es el gabinete, nosotros estamos pendientes todavía de hacer la presentación de lo que es el nuevo modelo educativo del sistema integrado de la escuela inclusiva de tiempo pleno, como también lo que es la participación en la rendición de cuentas como parte del gabinete y así también hacer la rendición de cuentas propias como Ministerio de Educación, como Departamental de Educación. Nosotros como Defensoría jugamos un papel importante ya que en el gabinete se realizan una serie de acciones ya para beneficio de la población, al igual que es una ventanilla que está abierta a los consumidores para poder acercarse a gobernación y poner cualquier reclamo. Entonces nosotros estamos a la expectativa siempre de poder atender con calidad y calidez los reclamos presentados. Otro tema de agenda fue el de los casos de dengue en Santa Ana, donde se espera coordinar y unificar esfuerzos para contrarrestar la enfermedad. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Manegas, ATV Noticias.